Muy bien, baño de realidad, no en palabras más, palabras menos. Estamos con Pino Solanas. Buenas noches, Pino. Buenas noches, usted. A ver, para empezar a hablar, para no salirnos del tema, vos ves esto, ¿de quién es la culpa? ¿El capitalismo? ¿De la falta de gestión y liderazgo? ¿De la falta de sensibilidad? ¿De la distancia entre la política y la vida? No, todas esas. Bueno, podemos hacer 50 consideraciones. Entonces, lo real es que esto es consecuencia de un proyecto económico. Esta pobreza es una pobreza que es evitable. Acá hay una política concreta y esa hay que sincerarla. Esta política es la política del gobierno Kirchner. Es el mismo gobierno que tiene excepciones impositivas monumentales. En el presupuesto del 2010 hay 6.700 millones de impuestos y se perdonan. Sin hablarte de todas las rentas excepcionales del petróleo que se extrae a simple declaración jurada con una enorme evasión. Las exportaciones cerealeras que son tercerizadas en un 70% y seguimos igual. Las exportaciones mineras reciben subsidios, además de ser sin control público. Las transacciones financieras. Esto es un escándalo. Sinceramente, mejores adjetivos, canallada y provocaciones. Porque esto es evitable. Ahora, ¿cómo se justifica? Yo les pregunto, ¿cómo se justifica que se cobre la harina a 3 pesos? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se justifica que se tomen los precios de los alimentos básicos como si fueran comoditis? Los salarios argentinos no están indexados a los salarios de Estados Unidos o de Europa. Es un robo esto. Esto es un robo. Acá no hay ninguna protección. La destrucción del Estado de los años 90 perdura hasta hoy. No hay quien proteja al ciudadano. Contra el abuso de los poderosos, contra la contaminación. Ahora, Pino, vos ponés el foco en el Estado. Yo estoy seguro que mucha de la gente que está viendo y se indigna por esto que acabamos de ver nosotros, piensa al mismo tiempo, yo no quiero pagar más impuestos. Gente que podría, yo no quiero pagar más impuestos. Y bueno, pero es que es la consecuencia. Si yo pago impuestos y el Estado no me protege, el Estado hace la vista gorda cuando son despedidos 157 trabajadores y se burla de la ley de conciliación obligatoria, y despide inclusive a los delegados gremiales, se burla de la ley. Ahora, todo eso sucede cuando el gobierno está en Estados Unidos, en New York, haciendo todo tipo de esfuerzos para demostrar en el G20 que son muy buenos y hacen los deberes y dan seguridad a las inversiones extranjeras y toleran que la embajada americana nos dé indicaciones y vuelven al Fondo Monetario, porque al entrar al G20 tenés que aceptar la auditoría del Fondo Monetario. ¿No hubieras sido vos como presidente? No, no creo que seas el destino de la Argentina. El destino de la Argentina, el mito de entrar a hacer los deberes para entrar al mercado de capitales, así no fue. La Argentina se ha recuperado soportando una devaluación del 200% sin desembarco de grandes inversiones. Los momentos de mayor industrialización de la Argentina, Irigoyen, Perón, Ilia y los primeros años de Kirchner, fueron sin grandes inversiones extranjeras. A ver, volviendo al tema pobreza, ¿por qué crees que el primer peronismo hizo la revolución que hizo en términos de...? Después hay mil discusiones sobre el peronismo, vos hablás con tipos que fueron antiperonistas, nadie, nadie, nadie desconoce que fue una revolución social. Después vos tenés los tipos que critican por el autoritarismo, los tipos que... Había un proyecto, había un proyecto con una gran coherencia. Empecemos por el inicio, Perón toma tres medidas de inicio, ¿eh? Nacionaliza el Banco Central, nacionaliza todos los depósitos bancarios y nacionaliza el comercio exterior. Empecemos por ahí, ¿eh? Y va a nacionalizar los servicios públicos, y va a generar empleo, 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 con grandes empresas públicas. Va a ser una revolución en serio, pero la va a ser, pero retoma las palancas del Estado y retoma todas esas rentas excepcionales. Ahora, pero ¿por qué...? Hay una cosa que uno se vuelve loco, ¿no? Como decís, bueno, está bien, ponele que eso puede ser discutible, hoy cambió el mundo, qué sé yo, ahora, ingreso universal por niña. No, pero ¿cómo cambió el mundo? No, está bien, está bien, está bien. Estados Unidos nacionaliza todo porque le viene bien y nosotros, qué sé yo, vamos a contramano, copiando los de afuera, ¿por qué no nos ponemos los pantalones? Lo que te quería decir, seamos un poquito más, en lugar de hacer grandes cambios de tipo, decir, bueno, algo concreto, el ingreso universal por niña. Pero ella misma, Cristina, dijo, son 10.000 millones de pesos al año. Y eso está, tiene que agarrarlos. Acá acabo de decir, lo decía Marcelo la semana pasada, vos nubrabas, no sé, 2.000 o 3.000 millones de dólares, ¿cuánto nubrabas la semana pasada? 6.000, 7.000 millones de pesos en extensión. Yo tengo 6.770 que están en el presupuesto que viene, un poquito más, cobro un poquito más de aquí, pero la verdad, en estos aspectos, en no cobrar las rentas excepcionales, en volver al Fondo Monetario Internacional, al mercado de capitales, coincide. Cristina Kirchner, Carrió y el Ari, los radicales y el PRO, muchachos de Carta Abierta y la Nueva Derecha, coinciden todos en esta política económica. ¿Por qué no decimos las cosas en serio? ¿Y por qué seguimos permitiendo que nos roben, que nos saquen los recursos naturales? Es decir, echemos manos al petróleo. ¿Por qué no hemos hecho inversión en perforaciones y crear una petrolera estatal? ¿Por qué no se toman 500.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central y se crea petróleo de Argentina? La verdad, nos están haciendo perder un tiempo que no se recupera. Estamos gobernados por un conjunto de irresponsables e incapaces. Son gente que mira tres metros adelante, no tiene ninguna visión estratégica. Argentina no tiene ningún plan estratégico y después se hace en la boca con Lula. Los brasileños tienen un plan estratégico. Hace años que navegamos como un chinchorro sin ningún plan, apagando un incendio, haciendo demagogia por un lado y ocultando por el otro. Sentándose con Peter Muck, el presidente de la Bar Rigol en Nueva York, y reprimiendo a los argentinos aquí. Por favor, por favor, en serio. Tino, respecto al tema de Terrabusi, el gobierno argumenta que en general las posiciones de ellos del Ministerio de Trabajo fue defender el empleo, tratar de buscar acuerdos, y que acá se encontraron con un territorio muy hostil de las dos partes. Dicen, una empresa, DAER mismo dice, una empresa durísima y una comisión interna durísima. La escalada entre ellos dejó al Estado, con pocas armas, dicen ellos, para poder establecer puntos de contacto en el acuerdo, en el conflicto, y llevarlo a una solución negociada. Ya, de... Porque la verdad que uno lo ve, y honestamente es una excepción. Es decir, no es que el gobierno reprime los trabajadores de todo el tiempo. Es que yo creo que hay un punto de inflexión, que acá cambia esto. Nosotros dijimos que se adelantaban las elecciones porque el segundo semestre se les ponía muy fulero, las cuentas no lo iban a cerrar. El conflicto ya lo tenemos. Ahora, yo creo que eso es embarrar la cancha. En las causas criminales pasa lo mismo, ¿eh? Te embarran un poco la cancha y al final no sabes quién es el culpable, porque estos dicen el otro. No, la verdad, en plena pandemia, exigir condiciones dignas de higiene adentro de la fábrica no es ninguna excentricidad. La fábrica no quiso ir. Esta fábrica es de una dureza extrema. La verdad, que vengan los extranjeros, que vengan los extranjeros a hacer inversiones, pero que acaten la ley. Y que tengamos un ministerio de trabajo que realmente haga cumplir la ley. Si no la cumplen, sean muy duros en las multas. ¿Por qué no hacen lo mismo en Suiza, en Francia y en Estados Unidos? ¿Por qué crees que la empresa fue tan dura? Bueno, no habrá querido dejar antecedentes. Seguramente hay un plan debajo de la manga, ¿eh? Yo creo que la empresa tiene un plan de achicar, cortar, no se sabe si venderá la fábrica. Todas estas cosas son posibles. Porque si uno analiza, dejando de lado cuestiones de principios, de ética, de moral, costo-beneficio, no parece demasiado conveniente lo que ocurrió, ni siquiera para la fábrica. Pero por supuesto no, hasta la unión industrial sabe decir, cuidado, que lo que acaba de pasar no se extienda, porque acá tenemos un incendio con viento a favor, ¿eh? Se ve que no te volviste kirchnerista, como dicen algunos, después de que votaron al este México. O sea, las cosas que estoy diciendo son las que estoy diciendo desde hace muchos años. No se puede hablar de política en la Argentina sin hablar de las enormes rentas excepcionales que no se tocan. Eso es de una enorme hipocresía. Lo digo para toda la progresía que acompaña a este gobierno. Argentina tiene los recursos para acabar con el crimen del hambre. Basta, ¿eh? Estás enojado con los progresos que acompaña a este gobierno, ¿no? Pero no estoy enojado con el gobierno, esencialmente, porque el gobierno no tiene diferencia con las piruetas de Macri. No tiene diferencia. Dice que lo enfrenta, pero en la legislatura el 70% de las leyes salieron con el voto del kirchnerismo. Y en eso no se diferencia con los radicales. No hay alguna declaración que diga no entremos al Fondo Monetario. No paguemos la escandalosa deuda odiosa del Club de París. ¿Alguien puede con ese mismo argumento decir votaron Aerolíneas, votaron Ley de Medios, votaron a FJP? Proyecto Sur me refiero. Yo creo que es. Esas son las fluctuaciones del kirchnerismo que no saben ni para dónde se coloca. Nosotros lo dijimos siempre. Lo que es bueno para el país y para recuperar el rol del Estado lo vamos a apoyar. Las leyes no son ni buenas ni malas, ¿eh? Las instituciones tampoco. Algunos me decían, no, pero ¿cómo le vas a dar las FJP a este gobierno? Pero con ese criterio, ¿qué querés hacer? ¿Poner en remate el Banco Nación? ¿El Banco Provincia? ¿El Banco Central? No, por favor. Lo que tenemos que hacer es, la ciudadanía tiene que hacer una auditoría mucho más precisa, o una fiscalía mucho más precisa sobre la gestión del Estado. Pino, te agradecemos mucho que hayas venido, ¿eh? Muchas gracias, Mauricio. En medio de tanta indignación, supongo que estás disfrutando mucho como juega estudiante. Gracias. Gracias.